Esta planta se le conoce como lirio y su nombre científico es Trimesia steyermaki. Es una especie nativa. Esta planta crece en suelos poco nutritivos y bien drenados y en escombros forestales de zonas húmedas. De esta planta no se tiene mucho registro de su uso medicinal, sin embargo, existe literatura que indica que la decocción de la raíz de esta planta se administra como un remedio doméstico para los escalofríos. Asimismo, esta planta se utiliza como un laxante y también como un purgante.